Y al mercado a comprar café y una hormiga se subió a mi pie y yo sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar putilla y una hormiga subió a mi rodilla y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar palmitos y una hormiga se subió a mi ombrito y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar caramelos y una hormiga se subió a mi pelo y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar miel de abeja y la hormiga subió a mi cabeza y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar higos y una hormiga se subió a mi ombligo y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar papas fritas y la hormiga subió a mi colita y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y al mercado a comprar de todo y la hormiga se subió a mi codo y sacudía Yo sacudía, pero la hormiguita allí seguía Y continuamos bailando, aunque la canción termine ¡Vamos arriba! ¡Chau chicos, hasta la vuelta!